¡Bonito día para todos y todas ustedes! Yo es Selina Burman, astróloga, y este es el especial de cáncer para Ángel Metropolitano. No se olviden de visitar nuestra página en www.angelmetropolitano.com.mx Suscríbanse, denle clic a la campanita, no se pierdan otro video. Ahora vamos a hablar de cáncer. El signo cáncer, muchas felicidades porque ya empieza el sol a transitar en tu signo. Y entonces, ¿quiere decir que vas a festejar tu cumpleaños? Esa nueva vuelta al sol. Los signos cáncer nacieron del 21 de junio al 22 de julio. Excepto que el software diga otra cosa cuando sacas tu carta natal. Bien, vamos a ver. A cáncer lo representa el planeta, en este caso lo veríamos como planeta, aunque es el satélite natural de la Tierra, la luna. Y la luna recorre cada uno de los signos del zodíaco cada dos días aproximadamente. Entonces, esto hace que los chicos y las chicas cáncer sean un poquito más volubles que el resto de las demás personas. Cáncer es un signo de agua, por lo que su elemento es el agua y cuando está en contacto con ella puede expresar su naturalidad, puede expresar esa esencia, el niño interior. Así que cáncer, lo más importante para ti son actividades donde tienes contacto con el agua. Cáncer es el signo al que corresponde la cuarta casa de la rueda astral. Y en esta rueda, en este mapa astral, la casa 4 tiene que ver con el hogar, tiene que ver con los bienes y tiene que ver con la figura materna. También tiene que ver con esa figura que va a representar la esposa, la hermana, la mejor amiga, inclusive cuando la hija ya es mayor de edad. Bueno, de alguna forma la casa 4 nos hablaría de cómo va a ser el auto de esa persona, cómo va a ser la casa, si la casa va a ser espaciosa, si la casa va a ser lujosa o más bien si va a tener una vida austera. Por lo que nos recomendaría tener planetas como Marte dentro de la casa 4 ya que esto genera tensión. Bien, para una persona de sol en cáncer, las emociones surgen como algo que se enciende, una chispa. Y esto es porque Leo queda justamente dentro de su casa de lo emocional y de todo lo que forma parte de su subconsciente. Por lo que muchas veces cáncer no medita las cosas y cuando vemos ya lo está haciendo y ya sucedió y ya tiene la consecuencia de aquello que por impulso inició. Bueno, ¿cómo se proyecta cáncer en su motivación? Bueno, pues ahí tendríamos que analizar Virgo, porque Virgo le queda en su casa 3, de todo lo que es racional y de todo lo que le motiva. A Virgo, por ejemplo, le encantan todas las cosas que hablan de poner atención al detalle y de ser sumamente centrados en el trabajo, se concentran muy bien. Entonces siempre vamos a ver a la gente de cáncer destacar en ambientes laborales donde hay muchos retos, donde hay que poner atención a los detalles. Y de alguna forma también donde hay un proceso que es claro, que es no siempre rutinario, pero que es muy predecible, así que a toda la gente cáncer le gusta establecer ese tipo de ritmos en procesos y cuando ves, trabajan rapidísimo. Bueno, vamos a ver. Los cáncer en cuestión de astrología pédica se dice que lo dan todo en el amor. Son gente que comparte muchísimo, son gente que sí sabe amar, precisamente porque Leo es el signo que les queda dentro de la casa del corazón y es que les gusta proteger, les gusta nutrir, les gusta ser esa pieza, esa persona que nunca vas a olvidar. Así que siempre recurrir a tu amigo o a tu amiga cáncer en momentos de tensión, problemas, conflictos, divorcio, separación siempre va a ayudarte a salir adelante mucho más rápido que con cualquier otro signo. Bueno, la gente de cáncer normalmente se rodea de muchísima gente, para ellos es muy difícil filtrar o muy difícil discriminar o muy difícil decir, bueno, en esta persona sí confío, en esta mejor no. No, cáncer es de brazos abiertos, a manos llenas. Ellos, por ejemplo, de alguna forma van a tener tantos amigos que ese dicho de que mis mejores amigos los cuento con los dedos de una mano, para ellos no aplica. Ellos normalmente van a abrir su corazón y van a tener una lista enorme de gente a su lado. Bueno, otra cosa que les voy a mencionar es que cabe mencionar que nunca he conocido un cáncer o una cáncer desdichados. Son gente que atrae muchas cosas maravillosas, muchas bendiciones a su vida y como la saben compartir, yo creo que por eso la vida les da más. Ahora, la gente cáncer, de alguna forma, nace con una especie de magnetismo muy extraño. Por ejemplo, si hay alguien muy Saturnino, en este caso puede ser muy acuariano, muy capricorniano o con un Saturno dominante en la carta astral, ese cáncer siempre le va a evocar sentimientos de tristeza a esa persona Saturnina. Así que también en cuestiones de arquetipos, pues cáncer a veces provoca eso que es contrario a la felicidad en otras personas. Mientras que, si tú eres muy receptivo a luna, de alguna forma cuando conozcas una persona cáncer te va a encantar. Ok, vamos a ver los horóscopos para la semana del jueves 20 al miércoles 26 de junio 2019 y en esta ocasión en especial solamente para cáncer. Cáncer, en esta semana vas a estar mirando hacia alguna persona que va a significar una tentación muy fuerte, muy grande para ti. De alguna forma hay algo que en tu líbido se despierta, esa atracción magnética hacia una persona puede estar cayendo dentro de lo que llamaríamos infatuación, obsesión, locura, frenesí, ¿qué más da? Ahora, en el trabajo me parece que vas a recibir mucho impulso, así que tus metas profesionales crecen esta semana. Es el momento de afianzarte de tus metas, afianzarte de esos objetivos, creer que realmente los puedes lograr y ya verás cómo sí se van a dar. Ahora, en el dinero debes de tener un poquito de mesura, un poquito de pausas, controlar ese impulso que de alguna forma también por esa líbido muy alta que se ha despertado, estás como deseoso, deseosa de tener más. Bueno, como recomendación, ya que estas semanas están produciendo cambios bastante radicales y ya estás que te comes el mundo de un bocado y estás rápidamente queriendo que pase el tiempo para poder completar esa meta, pues es el momento de crear planes como con mucha responsabilidad para que después no vaya a ser la de malas, no vaya a ser que por andar tan impulsivos se nos pasó algo. Bueno, cáncer, pues estos son los horóscopos de Lina Bullman para ti esta semana. Nos vemos en el próximo video. Namasté. ¡Suscríbete!